Esto es un comedero para aves y todo lo que ven a mi alrededor es un intento de protegerlo de cuatro ardillas ladronas. Si quieren obtener estas semillas y un suministro de nueces enorme, primero tendrán que pasar por este circuito con obstáculos. Su diseño es extremadamente desafiante. Es para poner a prueba sus límites mentales y físicos. Les diré que no me guardé nada, pero tengo que admitir que, en retrospectiva, subestimé completamente a mis adversarios. Y la verdad nunca pensé que sería ese loco del vecindario obsesionado con las ardillas, pero ellas empezaron hace un año saqueando constantemente las semillas de cualquier comedero que pusiera, lo que me llevó a defenderlo con un circuito de obstáculos que derrotaron con creces. Así que después de un año pensando cómo vengar esa pérdida con una versión mejorada y de dos meses de planificación, mi amigo John y yo hicimos un montaje de 20 segundos. ¡Excelente! Aquí están los elementos básicos. Para empezar, aquí al final está su comedero de aves favorito. Y está sobre la cima del Fuente Nuez, la bóveda de nueces más segura del oeste de Estados Unidos. Como las aves pueden volar, pueden ir y venir y comer toda la comida que quieran, pero la única forma en que las ardillas lleguen hasta aquí es sobreviviendo a mi agotador circuito de obstáculos. Y todo comienza aquí. Subiendo por este tubo, hasta esta plataforma, está la única forma de entrar al circuito. Todas las demás posibilidades tienen alguna contramedida para evitar que la ardilla suba y entre en el circuito a mitad de camino. Así que el primer reto es este casino, que puede parecer una elección extraña hasta que ven que también construimos unas acogedoras casitas para ardillas. Las pusimos en un par de árboles y después de unos días hicieron algunas renovaciones. Así que fui a mirar más de cerca y así fue. Aquí está el antes y aquí está el después. Incluso en el interior hicieron unas decoraciones dudosas. Aunque puede parecer que solo usaban las casas para relajarse o estirarse o mirar por la ventana o para... luchar... El equipo de comunicaciones por satélite, planificación de misiones tácticas y la mini bóveda para practicar contaban una historia diferente. Esta banda de ladrones profesionales de alto nivel planeaba en secreto llevar a cabo un atraco de nueces al estilo Misión Imposible y La Gran Estafa, por lo que debía proteger el alpiste y la bóveda de nueces con las medidas de seguridad más modernas, al igual que el casino en la película. En el casino verán una máquina y el clásico buffet de Las Vegas. Pero con una advertencia. Si tomas más de 30 gramos, vendrá la seguridad. Como eso las hará huir, naturalmente querrán saltar a esta barra. Pero hay un giro. Literalmente gira, lo que les va a dar algunos problemas. Pero si pueden resolver esto, saltarán a esta caja. La buena noticia es que está repleta de su comida favorita, que son las nueces. Lo sé porque provee opciones diferentes y siempre escogieron las nueces primero. La mala noticia es que cuando se añade peso al sistema, el helicóptero empieza a moverse. Como el helicóptero de Misión Imposible. Ah, y hay un obstáculo aquí arriba para evitar que una ardilla se arrastre por el cable hasta la caja. El helicóptero se detiene junto a esta pared que parece simple, excepto que los ladrillos se mueven aleatoriamente hacia adentro y afuera. Y por supuesto, en cualquier momento, si se caen... Tienen que empezar todo el circuito desde el principio. Después llegamos a su escondite. Y aquí van a cambiar de la defensiva a la ofensiva, porque es donde van a planificar. Se puede ver un desorden de herramientas. Los planos que muestran que si abren el piso del ascensor, el hueco los lleva bajo tierra y a la parte interna de las alcantarillas. Luego, si se arrastran a través de ellas, los llevará directamente al centro de control, una habitación que quizás parece familiar. Y al igual que en Misión Imposible, su objetivo es subir hasta el techo para acceder al conducto de ventilación. Pero no hay forma de subir hasta allí a menos que escriban la contraseña en la sala de control al lado de esta manera. Y así podrán subir la escalera y llegar al conducto de ventilación, el cual es un laberinto. Hay un montón de giros y vueltas que tendrán que hacer ahí arriba. Y si se sienten demasiado perdidos, siempre pueden salir del circuito por una de las salidas de emergencia de un solo sentido, que está en todas las áreas cerradas del circuito. Y para el penúltimo reto, tienen que bajar y pasar a través de este laberinto de láseres, donde tendrán que sacar su Catherine Zeta Jones interior. Si tocan cualquiera de los láser, la base metálica entra en contacto y envía una señal desde este microcontrolador a un relé, a un solenoide que hace que este pistón neumático se dispare, lo que cierra la puerta por un minuto. Y como estoy muy seguro de que intentarán llegar hasta aquí desde el techo por encima de este tubo, puse un obstáculo aquí con otra ardilla de seguridad para disuadirlos. Y así, si atraviesan el laberinto láser y todo lo anterior, llegarán al fuerte nuez. Y en lo que a mí respecta, si abren la caja fuerte dándole un giro a esta manivela, se habrán ganado hasta la última nuez de esta bóveda. Después de terminar el circuito, sin duda podían oler las nueces en la bóveda y se veía que estaban asimilando todo desde el borde de la valla. Después de dos meses, llegó el momento de probar nuestras medidas de seguridad contra este formidable equipo de roedores de medio kilo. Y justo en la entrada, lo atrapamos con el bufet. Y mientras metía su cara en la comida y leía distraídamente el cartel, pudimos ver el momento en que se dio cuenta de que quizá cometió un error. Y la cámara lenta muestra a Rick yéndose muy rápido. Por cierto, ese es Rick. Las cuatro ardillas tienen nombre. Y como cualquier equipo que quiera hacer un atraco, todos tienen papeles específicos. Empezando por el favorito de todos, el fantástico Gus, que por supuesto es el cerebro de esta operación. En un atraco, este es el papel de Fran Ocean o de Ethan Hunt. Para los que no están familiarizados, el año pasado llamé a una de las ardillas el gordo Gus porque le encantaba comer y era más gordo que los otros. Pero a mitad de camino, me di cuenta de que tenía pezones, lo que significa que era hembra y estaba embarazada. Así que fue un desastre de relaciones públicas. Cambié el nombre a Fantástico Gus y reformulé otras cosas. Pero para ser honesto, Fantástico Gus no suena tan genial como el gordo Gus. Así que le pedí permiso para usar mi nombre preferido y como pueden ver, estuvo de acuerdo. El siguiente es Rick. Él es el acróbata, el más valiente de todos. Él es el que va a hacer cualquier cosa que requiera habilidades atléticas. Luego tenemos a Marty. Él es el hacker. Hace cualquier cosa que tenga que ver con computadores o cajas fuertes. Aunque es muy inteligente, también se asusta muy fácil. Y finalmente tenemos a Frank con la logística. Un buen atraco comienza con un buen plan. Tiene todo el circuito memorizado y proporcionó planos al equipo. Volviendo al circuito, tenemos a Marty, el hacker un poco temeroso. Pueden ver que viene con bastante cautela. Pero, ¿quién puede resistirse a un buffet? Una vez más, la verdadera magia está en la cámara lenta. Al final, se dieron cuenta de que la seguridad era muy estricta y Rick fue directamente a la barra. ¡Excelente! Aquí está el segundo intento. Y con la motivación del ave, piensa, ¡Sí puedo! ¡Sí puedo! ¡Sí puedo! Creo que no puedo. El video en tiempo real es genial. Y en este punto, el gordo gos piensa, necesito esa caja de nueces. Miren cómo se hace. Con un resultado predecible. Ahora, frustrado, el acróbata temerario Rick intenta una ruta diferente. Pero hay que admirar su esfuerzo. Frank, el de la logística, sabe que el cable conectado a la valla conduce a la caja del helicóptero. Así que intenta colarse por allí. Y se ve obligado a retirarse. Finalmente, Marty, el hacker, se da cuenta de que si se asusta y corres muy rápido, la barra no tiene tiempo de girar. Y aquí vemos a Rick replicando la estrategia. Después de unos dos días, todos ellos podían pasar la primera parte de este circuito. Y el fuerte nuez se sentía cada vez menos seguro. El gordo gos está pensando, ¡Espera! ¿Esto se está moviendo? Me voy. Aquí Rick planea la hipótesis de que si no se sienta en la caja, no se moverá. Y rechaza esa hipótesis con un salto muy legendario. Es buen momento para recordar que las ardillas son uno de los pocos mamíferos que pueden sobrevivir a una caída desde cualquier altura, porque aplanan su cuerpo para aumentar la resistencia, convirtiéndose en su propio paracaídas. Pero por si acaso, ¿estás bien, Rick? Sí, todo bien. Y Marty, el hacker temeroso, dice, Sí, no, estoy muy de acuerdo con esto. Al final es el intrépido líder, el gordo gos, el que demuestra que el viaje merece la pena. Y pronto Frank y el resto de la pandilla sigue su ejemplo, lo que nos lleva al muro de los mil ladrillos móviles. Y en primer lugar tenemos al gordo gos que se va con su paracaídas. Y Rick, sí, casi llega. Y ahí vemos al asustadizo Marty probar con un ladrillo y se lanza rápido al árbol. Y aunque hubo muchos casos en los que un ladrillo tuvo a las ardillas, haciéndolas empezar desde el principio, lo que fue aún mejor fue que Marty pensaba que un ladrillo se movería, aunque la pared no estaba encendida en ninguno de estos videos. Y gracias en parte a la buena supervisión del gordo gos, lo lograron al igual que con los desafíos anteriores, pasando por la pared con una notable rapidez. Y cabe destacar que no solo las ardillas intentaron el circuito. Esta es la rata Splinter y está con uno de sus amigos. Le gustaba visitar todas las casas cada noche. A veces estaban vacías y a veces no. Frank lo persigue hasta afuera y quizás vieron las cosas que hay en la casa. Las ardillas se recogieron distintos materiales para anidar. O, de manera graciosa, simplemente se robaron unas a otras. Aquí hay un pequeño santa para todos los fans del gordo gos. Desde Splinter y sus amigos hasta zarigüeyas espeluznantes, hay una variedad sorprendente de vida silvestre en un patio trasero suburbano, incluyendo un perro tonto que por alguna razón está menos interesado en las ardillas que en mi equipo fotográfico. Y ahora regresamos al escondite de las ardillas, donde el atraco estaba cobrando fuerza. Y ahora regresamos al escondite de las ardillas. ¡Suscríbete! 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 Después de que Marty, el hacker, accediera a la computadora y bajara la escalera, el gordo Ghost se unió a él en el conducto. Pero en el proceso, una herramienta se cayó, lo que lo llevó a una encantadora recreación de una escena icónica. Se dieron cuenta de la puerta de salida con bastante rapidez y funcionó como una puerta de un solo sentido como se pretendía. Y ahora era el momento de brillar de Frank. Aquí vemos que está comprobando el diseño de los conductos para asegurarse de que coinciden con los planos que memorizó. Y una vez que se aseguró, entró y lo hizo bien al primer intento. Se puede sentir su confianza. A diferencia de Marty, ¿qué piensa? Muy bien. Creo que a la derecha. No. Recto. ¿Izquierda? Tengo que ir a ver el plano de nuevo. Y como resultado, la mayoría de sus recorridos se veía más o menos así. Aquí está Frank enseñándole desde afuera y Marty está un poco a la defensiva. Así que Frank entra a resolver sus diferencias. Y luego con un poco de estímulo lo lleva por el camino correcto, mientras el gordo Gus supervisa todo. Concéntrate. Muy bien. Lo que nos lleva al laberinto láser. Al primer intento, el acróbata Rick piensa... Mmm... Sospechoso. Y tal como esperaba, se sube a la parte superior del tubo y piensa... Sí, yo puedo con esto. Cuando en realidad... No podía. En tiempo real, ocurrió tan rápido que parece un caos. Pero si lo ralentizamos, recordamos que las ardillas dominaron las leyes de la física para así caer siempre de pie. ¿Pudieron verlo? Primero fijan su cabeza en un objetivo de aterrizaje en menos de 300 milisegundos. Si observan cualquier salto de este video, ustedes mismos se darán cuenta que eso es lo primero que hacen siempre. Lo segundo es usar la conservación del momento angular como un patinador de hielo para meter y sacar las extremidades en el momento adecuado para girar rápido y mantener la orientación. Si se combinan estos trucos con el paracaídas y la extensión de sus patas para absorber el impacto, están bien adaptadas para vivir en los árboles. De hecho, las ardillas han existido por más de 30 millones de años y evolucionado relativamente poco en todo este tiempo. Así que Rick, piensa. Bien, usaré el estúpido tubo como una ardilla normal. ¿Qué es esto? Ven, sabía que era sospechoso. Ahora Frank acaba de ver lo que ocurrió, por lo que es adecuadamente cauteloso. Pero decide volver a intentarlo y esta vez lo logra. Y al final, parece apropiado que el Gordo Ghost, el cerebro, haya sido la primera en atravesar con éxito el laberinto de láseres y en llegar al fuerte nuez. Esto es muy propio del Gordo Ghost. Caer no solo en un señuelo, sino en los dos. Lo que despeja el camino para que Marty el Hacker sea el que abra la caja fuerte. Y como pueden ver, está muy emocionado por ello. Al principio la comprueba como, sí, 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 es como la del esquema. Y luego, el gran momento. Cuando la caja se abrió, se desplegaron estas redes que permiten un mejor acceso a su botín. Curiosamente, la mayoría de las veces, después de obtener una nuez, en lugar de saltar, volvían al circuito. Aquí está Marty un poco nervioso, a pesar de que ya había desactivado todo el sistema. Una vez más, las ardillas ganaron, pero en lo que a mí respecta, se lo merecen. No puedo quejarme del resultado, porque Rick enterró sus nueces sobrantes en el patio. Marty y Frank volvieron a ser amigos, y el Gordo Ghost tuvo un tiempo de calidad con el comedero de aves, así que todo el mundo estaba feliz. Bueno, casi todos.